La polémica, ¿por qué este hombre surcoreano es considerado el más hermoso del mundo? Las redes han estallado y la controversia ha llegado a un nivel máximo. Y es que muchos quedaron impactados cuando se dijo que el actor Harry Cavill quedó en segundo lugar en la lista de los hombres más guapos del mundo. Ya que el primer lugar era un joven cantante que cuando muchos lo vieron preguntaron, ¿es en serio? Pero para empezar, vayamos paso a paso. Harry Cavill es conocido por darle vida a Superman, el hombre de acero. Y tiene todo el prototipo de cómo Occidente ve la belleza masculina. Alto, fuerte, poderoso, músculos y fortalece. Pero él, según una importante encuesta, ya no representa la belleza de los hombres, sino más bien este chico. Llamado Kim Nam-yeon, que es conocido más simplemente como RM. Y quien es líder de la banda de K-pop BTS. A diferencia de Henry, quien tiene 39 años y es británico, RM tan solo tiene 27. Y es coreano. Él debutaría en la banda en 2013. Y al principio de su carrera tenía el nombre de Rap Monster. Pero después, se cambió simplemente a RM. A la par de la banda, ha tenido una carrera en solitario. Tanto como cantante, tanto como bailarín. Incluso ha lanzado sus propios trabajos. Ahora bien, en la encuesta. Miles de fanáticas de BTS en todo el mundo se han mostrado muy satisfechas con el resultado. Pero por otra parte, algunos se han preguntado si realmente RM representa la nueva belleza masculina. Pelopintado, cala de porcelana, cuerpo muy esbelta. Rasgos que incluso antes eran considerados femeninos. Y es que sobre esto, algunos han dicho que se está perdiendo la masculinidad. Entonces, en cambio acusan que realmente el problema es que nos han vendido la belleza de Occidente. Cuando realmente la belleza no es de un solo tipo. Sino más bien, se encuentra en el ojo de la persona que la ve. Es ahora que yo te pregunto, para ti, ¿qué tipo de belleza te gusta más? ¿La de Henry Cavill o la de RM? Y si crees que realmente, no es que realmente RM es tan bello. Sino más bien, que el grupo BTS tiene una gran cantidad de fanáticas en todo el mundo. También te pregunto, ¿cuál para ti crees que debería ser la belleza masculina? ¿Y por qué mucha gente critica al surcoreano? ¿Porque es asiático? O más bien, que su belleza es más parecida a lo que antes estaba relacionado con la belleza femenina. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Bueno, si te atreves, Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.